El contenido de este vídeo puede ser perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Hola a todos los fanáticos de YouTube. Una vez más los saluda Megabar82. En esta ocasión les presento la parte número 12 de Asesinos Seriales, deseando que les guste. En la última entrega tuvimos a Joseph Bacci y a María Caterina Swanenburg. Y ahora, sin más preámbulos, es tiempo de que conozcamos al siguiente inadaptado. Albert Fish. Su verdadero nombre era Hamilton Howard Fish. Nació en Washington D.C., Estados Unidos, el 19 de mayo de 1870. En su familia hubo numerosos antecedentes de perturbación mental y manías religiosas. Un par de ellos terminaron sus días internados en sanatorios mentales. Su misma madre padecía esquizofrenia. Tenía alucinaciones y escuchaba voces. Cuando cumple cinco años fallece su padre. Su madre lo internaba en un orfanato, debido a que no podía cuidarlo por tener que ir a trabajar. En esta institución los niños eran azotados y golpeados, lo que le despertó tendencias masoquistas al pequeño Fish. Es decir, que le gustaba que lo golpearan. Así es. Le excitaba tanto que lo maltrataran, que el castigo frecuentemente le provocaba orgasmos involuntarios. Por eso los otros niños del orfanato se burlaban de él, y lo molestaban. Después de cuatro años su madre encontró un trabajo en el gobierno, por lo que dejó de internarlo. No obstante, el maltrato ya le había afectado. Desarrolló gusto por el sadomasoquismo. Se divertía infligiendo dolor a los demás, pero sobre todo a sí mismo. Fish entabló relaciones homosexuales desde los 12 años. En su juventud experimentó, además, con neurofagia y coprofagia. ¿Qué es eso de neurofagia y coprofagia? Creo que la forma menos perturbadora de explicarlo es, respectivamente, comer pipí y popó durante el acto sexual. Por Dios, es lo más asqueroso que he escuchado. Fuera de mi camino, tengo que ir a vomitar. Cuando cumple 20 años Fish se muda a Nueva York, donde se vende como prostituto y viola muchachos jóvenes. Ya para entonces había adoptado el nombre de Albert y desechado el de Hamilton. Deseaba escapar del apodo jamón con huevos, que era como le decían en el orfanato. La madre de Fish le arregló un matrimonio en 1898, del que nacieron seis hijos. Cuando Albert jugaba con ellos, siempre perdía. El castigo era recibir palazos, lo que por supuesto le producía placer. También le pedía a sus hijos y vecinos que lo golpearan en el trasero con una tabla con puntas filosas hasta que lo hicieran sangrar. Cuando no encontraba ayuda, se torturaba a sí mismo. Algunas de sus técnicas eran frotar rosas con espinas por su cuerpo desnudo, hundirse agujas en la pelvis, o meterse en el recto bolas de algodón empapadas de alcohol para luego prenderles fuego. Fue arrestado en varias ocasiones por robo y fraudes, y por contestar anuncios clasificados con obscenidades. Incluso fue internado en un hospital psiquiátrico, ya que padecía alucinaciones y decía escuchar que Dios y San Juan le hablaban. Pero los doctores no lo consideraron peligroso. Determinaron que Albert solo padecía una personalidad psicopática de carácter sexual. En 1928, un joven llamado Edward Bott publicó un anuncio en el apartado de clasificados del periódico, anunciando que buscaba trabajo. Quería encontrar un modo de ayudar económicamente a sus padres. Unos días después, un hombre de edad avanzada visitó a Edward, interesado en emplearle en su granja. Se mostró muy complacido con la fortaleza física del joven, y dijo que era perfecto para trabajar en la granja. Seguramente adivinaron que el anciano era Albert Fisch. Se presentó a la familia Bott con el nombre falso de Frank Howard. Unos días después de su primera visita Fisch regresó a la casa de Edward, llevando como regalo fresas y quesos supuestamente producidos en su granja. El plan de Albert era conducir a Edward a algún lugar solitario para castrarlo y dejar que muriera desangrado. Era una osadía muy arriesgada, ya que Edward era robusto y fuerte. Pero Fisch creía poder someterlo. Sin embargo, el plan cambió cuando Fisch conoció a la pequeña hermana de Edward. Su nombre era Grace, y tenía 10 años de edad. El supuesto señor Howard convenció a la familia Bott de permitir que Grace lo acompañara a la fiesta de su sobrina. Dejó una dirección donde podrían encontrarlos, prometió devolverla antes de las 9 de la noche, y partió con la niña. Los Bott pasaron la noche en vela, esperando que el supuesto señor Howard volviera con Grace. Ninguno de los dos regresó. Edward intentó buscar el domicilio de la supuesta fiesta, pero no tuvo éxito. La niña fue reportada como desaparecida. Aunque se repartieron muchos volantes detallando el aspecto de Grace y de su secuestrador, no pudieron ser encontrados. Pasaron 6 largos años. La investigación se estancó, y el caso estaba a unos días de ser oficialmente cerrado. Pero un día, la señora Delia Bott recibió una carta. Ya que ella era analfabeta, le pidió a Edward que la leyera. Cuando Edward terminó de leer, corrió a entregarla a la policía. La carta había sido escrita por Fish. En ella, Fish comentó que un amigo suyo estuvo en Hong Kong, donde se sufrió una gran hambruna. Debido a eso, en ese lugar los niños eran vendidos como alimento. Esta persona pasó el tiempo suficiente en Hong Kong para adquirir gusto por la carne humana. A su regreso a Nueva York, le insistió a Fish que la probara. Le decía lo buena que era la carne humana y tan seguido, que Albert decidió intentarlo. En la carta también confiesa los detalles de su crimen. Cuando Grace se sentó en su regazo y lo besó, se propuso comérsela. Bajo el engaño de llevarla a una fiesta, la llevó a una casa abandonada en Worcester. Esta construcción estaba en medio de una ave boscosa, y era conocida como Visteria Cottage. Mientras la niña recogía flores, Fish subió las escaleras y se desnudó. Sabía que lo que iba a hacer provocaría marchas de sangre en la ropa que podrían delatarlo. Cuando estuvo listo llamó a Grace y se escondió en el closet. La niña subió y lo vio, se dio cuenta de las intenciones del anciano, e intentó huir. Pero Fish la atrapó, la desnudó, y la estranguló hasta matarla. Después, Fish cortó a la niña en pequeños pedazos para poder llevársela a su casa, la cocinó y la comió. Dijo que el trasero de Grace asado en el horno era muy dulce y tierno. Indicó que le tomó nueve días comer su cuerpo entero. Por último, como si fuera un consuelo, aseguró que no la violó, aunque tuvo la posibilidad de hacerlo. ¡Ay madre! ¡Qué bueno que la señora Bob no sabía leer! El detective William King, encargado de investigar la desaparición de Grace, descubrió un pequeño logotipo en el sobre en que se entregó la carta. Pertenecía a la Asociación Benevolente Privada de Choferes de Nueva York. El portero de la institución había llevado algunos sobres membretados a un edificio de departamentos en alquiler. King supuso que el autor de la carta vivía en alguno de sus departamentos, o al menos frecuentaba el edificio. Acudió a describir a la casera del edificio el aspecto del sospechoso. La casera reconoció a la persona que King estaba buscando. Coincidía con un inquilino que se hacía llamar Albert Fish. Dicho inquilino tenía dos días de haber desocupado su departamento. No obstante, el hijo de Fish le mandaba periódicamente un sobre con dinero. Antes de irse, el anciano le dijo a la casera que recibiría correspondencia para él, y le pidió que le avisara cuando lo recibiera para pasar a recogerlo. Naturalmente, el detective le pidió a la casera que lo llamara cuando Fish fuera al edificio a recuperar el sobre. Cuando King encontró a Fish, le pidió que le acompañara a la comisaría para hacerle unas preguntas. Albert accedió, pero al llegar a la puerta del edificio de apartamento sacó una navaja y amenazó al detective. King fácilmente lo desarmó y sometió, llevándoselo en calidad de detenido. Ya en la comisaría, Fish confesó sus crímenes. Los detalles fueron escuchados por oficiales y psiquiatras, quienes pensaron que tales depravaciones no podían ser posibles. Entre otras cositas, Albert confesó que se exitó sexualmente al estrangular a Grace. También dijo Bella decapitado y cortado a la mitad. Los restos de la pequeña que ya no le eran útiles, así como sus instrumentos del infierno, los arrojó al patio trasero de Wisteria y Cottage. También dijo que había escrito la carta a la señora Wood porque tenía una manía por escribir cartas. La policía visitó la construcción ese mismo día. Ante la impasible mirada de Fish, recuperaron los restos de Grace. Mientras se armaba el caso contra Fish, la policía recibió el testimonio de un chofer de trollebus que aseguraba haber visto a Albert anteriormente. Lo transportó junto con un pequeño niño que lloraba por su madre. A pesar del frío invernal, la criatura no llevaba puesto ningún abrigo. Se trataba de Billy Gaffney, que había sido reportado como desaparecido en 1927. Estaba jugando afuera de su casa con un niño de tres años de apellido Vitton. Ambos chicos desaparecieron repentinamente, pero Vitton fue encontrado en un tejado. Al preguntarle sobre Billy, respondió que el coco se lo había llegado. Nunca se volvió a saber de Gaffney. La madre de Billy visitó a Fish en la prisión de Sim Sim para obtener detalles sobre su hijo. La confesión de Fish fue simplemente brutal. Dijo haber llevado al niño a una casa abandonada en la avenida Riker. Lo desnudó, ató sus manos y pies, y lo muerdasó. El niño pasó la noche encerrado. Al día siguiente Fish regresó con un latigo de nueve colas. Azotó el trasero de Billy hasta hacerlo sangrar. Luego le emputó las orejas y la nariz, y cortó su boca de oreja a oreja. Después, le sacó los ojos. El niño había muerto para entonces. Fish cortó el vientre de la criatura y bebió la sangre que brotaba. Posteriormente destazó el cuerpo. Se deshizo de la cabeza y extremidades arrojándolas a las fosas de agua fangosa que había a lo largo del camino a Norvish. Entonces regresó a su casa, con la carne que usaría para su macabra comida. La nariz, las orejas, algunas rajas del vientre y el rostro, su mono y sus pibis. ¡Ay no me digan! El mono y los pibis son los genitales del niño. Pues sí te digo. Hizo un estofado con las orejas, nariz y partes del vientre y el rostro del pequeño. También preparó un asado con cebollas, tocino, y el trasero y los genitales de Billy. Fish dijo que un pavo asado no tenía ni la mitad de sabor que ese dulce trasero. Fish dijo que había tardado cuatro días en terminar cada bocado de carne. Dijo haber disfrutado especialmente del mono, que era dulce como una nuez. Pero no pudo masticar los pibis, así que los arrojó en el inodoro. La cabeza y las extremidades de Billy nunca fueron recuperadas. Aunque los médicos lo declararon desquiciado, fue encontrado apto para enfrentar el juicio. Se demostró que había realizado perversiones a por lo menos 100 niños. Confesó su gusto por hacerse daño a sí mismo, y sus aficiones a la pederastía, masoquismo, urofilia y coprofagia. Ya vamos a empezar con asquerosidades otra vez. El jurado lo declaró culpable. Fue condenado a la pena capital en la silla eléctrica. Se dice que después de conocer el veredicto, los ojos de Fish brillaron de alegría. Dijo que sería el último escalofrío, el único que no había experimentado. Preguntó si estaría consciente en el momento de su propia muerte. Mientras esperaba su ejecución, Albert confesó haber matado en 1924 a un niño de 8 años. llamado Francis McDonnell. Lo condujo hacia un bosque cercano al domicilio del pequeño, y lo estranguló con su propia ropa interior. Fish fue ejecutado el 16 de enero de 1936. Se tiene registrado que dijo que la electrocución sería la experiencia suprema de su vida. Incluso ayudó a los guardias a ponerle los electrodos. Sus restos se encuentran sepultados en el cementerio del penal de Sing Sing. Y al final, ¿a cuántas personas asesinó a Albert Fish? El hombre gris se llevó ese secreto a la tumba. Algunos psicólogos opinan que las víctimas se cuentan por centenares. Otros dicen que no hubo más de 50. El mismo Fish respondía que había matado por lo menos a 100. Aunque el testimonio de un mentiroso compulsivo no es muy confiable. Incluso hay quienes aseguran que Albert Fish bien pudo haber sido un misterioso violador y asesino de jóvenes conocido como el vampiro de Brooklyn. Sin embargo, el cálculo más aceptado es de 15 niños asesinados. La mayoría de ellos procedentes de las clases más pobres de la sociedad. Lo cierto es que Fish pasaría a la historia como uno de los infanticidas más crueles en la historia de la humanidad. Amigos, es así como llegamos al final de la decimosegunda parte de Asesinos Seriales. Espero muy pronto estar de vuelta con un nuevo video locuendero. Saludos, y hasta la próxima. Saludos, y hasta la próxima.